¡Bam! Así comenzó la inesperada intervención de Kai Madison Trump en la Convención Nacional Republicana, RNC, 2024. La joven nieta del expresidente Donald Trump sorprendió a todos con un discurso que combinó emociones y risas, destacando un lado del republicano que rara vez se ve. Para mí, mi abuelo es como cualquier otro abuelito, comentó Kai, con una sonrisa mientras el público la escuchaba atento. Nos da dulces y refrescos cuando nuestros padres no están mirando. Siempre quiere saber cómo nos va en la escuela. Una vez, cuando llegué al cuadro de honor, imprimió el certificado y se lo mostró a todos sus amigos. Estaba tan orgulloso que parecía que había ganado un Oscar. El auditorio estalló en risas, pero Kai no había terminado. Con su encanto natural y un toque de Spanglish, añadió, You know, cuando me llama a mitad de la jornada escolar para preguntarme cómo va mi juego de golf y le tengo que recordar, abuelo, estoy en clase, tengo que llamarte luego, es muy sweet. La joven continuó su relato describiendo a su abuelo como una figura cariñosa y amorosa, contraria a la imagen rígida que a veces se proyecta en los medios. Los medios lo pintan como si fuera un ogro, pero él solo quiere lo mejor para este país. Siempre nos anima a ser los más exitosos y me dice que puedo alcanzar cualquier meta que me proponga. En un giro emotivo, Kai compartió cómo vivió el momento en que su abuelo fue atacado. Cuando me enteré de que le habían disparado, solo quería saber si estaba bien. Fue desgarrador que alguien pudiera hacerle eso a otra persona. Pero, al final del día, mi abuelo sigue de pie, más fuerte que nunca. Al finalizar, Kai dejó a todos pensando con una pregunta que resonó en el recinto. ¿Por qué no podemos ver más allá de las diferencias y unirnos para hacer de Estados Unidos un lugar mejor para todos? Con este cierre, la joven Kai Trump no solo conquistó los corazones de los asistentes, sino que también dejó una profunda reflexión sobre el poder de la unión y el entendimiento.